Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas, de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario. Yo no veo a Irán como una influencia positiva de ninguna forma. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo. Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región. El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. Este año, el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos tres buques de bandera iraní con cargamento de gasolina, pero la administración Biden no fue más allá de las sanciones existentes. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington. Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a vaipasear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán. Aquí lo que debemos desenfocarnos es crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro. Tenemos que combatir una pandemia y pensar menos sobre buques iraníes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.